La verdad es que tengo que decir que lo encaramos con optimismo y que estamos convencidos de que podremos ejecutar esa partida en lo que queda de ejercicio para que no se pierda. Ahora mismo estamos pendientes del informe de la Comisión Europea, pero estamos insistiendo mucho sobre la misma y vamos también a estudiar algún mecanismo para poder adelantar trabajo. Más allá de que, como dice la ley, que plantea la convocatoria un mes después del informe de la Comisión Europea, pero hemos abordado con la organización de productores alguna fórmula que nos pueda anticipar trabajo y ya el Ministerio incluso ha hecho una encomienda a INECO para disponer de personal que pueda tramitar las ayudas. O sea, nos estamos anticipando a que tengamos el informe de la Comisión Europea, pero estamos también muy insistentemente sobre ello. La valoración que tenemos, el Comité de Asprocán y en la reunión con el Ministro Ávalos, ha sido bastante positiva en el sentido de que tratamos de buscar una solución a la tramitación de la ayuda al transporte aprobada en el nuevo presupuesto de 2018 y que afecta al ejercicio de 2017 en el caso del transporte de los plataneros canarios, tenemos un tiempo muy limitado para la tramitación de estas ayudas y lo que le hemos pedido al señor Ministro es que gestione de alguna manera que se puedan tramitar de manera rápida, considerando que hay que pedir permiso a la Comisión Europea para ver si son compatibles estas ayudas con las ayudas POSEI y que están los tiempos muy limitados y sería un gran problema el que estas ayudas no se pudieran tramitar porque no tenemos tiempo material de aquí a final de año a hacer la documentación muy prolija, muy extensa, la de la facturación de fletes de las empresas plataneras de Canarias a Península. Se ha mostrado una total colaboración para que la Administración pueda tramitar estas ayudas, contratando más personal al efecto y facilitando que realmente esta tramitación pueda ser real antes del final de ejercicio y que las ayudas se puedan conseguir. La verdad que una reunión muy interesante en la representación de ASPROCAN en el día de hoy con el Ministro y ese compromiso de resolver lo antes posible esa convocatoria de transporte por lo que supone la importancia del plátano en Canarias y en nuestra isla de La Palma, estamos hablando que se puso sobre la mesa datos actualizados de unos 8.228 productores en nuestras islas de los cuales tenemos que decir que más de 5.000 en nuestra isla de La Palma y por otro lado esos casi 15.000 impuestos expuestos de trabajo que se generan en nuestras islas con lo cual esa importancia se la ha puesto al Ministro, el Ministro ha sido totalmente receptivo a las explicaciones de ASPROCAN y resolver esa convocatoria como también explicaba el Presidente del Cabildo hace unos minutos tanto en cuanto podamos adelantar trabajo previo de esa convocatoria a la expensa de la Comisión Europea que ya se le ha comunicado desde finales de julio la autorización previa que se tiene que hacer para poder autorizar la convocatoria de este año, con lo cual muy contentos en este sentido y que se resuelvan los trámites lo antes posible como también nos indicó el Ministerio que ya procede y que ha instado en este caso a representantes de ASPROCAN a final de este mismo mes de agosto a que fueran al Ministerio para resolver algunas dudas y que podamos resolver ese procedimiento previo para adelantar todo el trabajo. Un clima muy positivo de resolver el tema que tienen por delante que es una convocatoria de ayudas para el transporte del plátano que por fin se incorpora a las ayudas al transporte como dijo el Ministro está pendiente simplemente de la autorización de Europa y se han visto como tenemos muy poquito plazo hasta diciembre y es una partida que se tiene que ejecutar en el año pues se están poniendo todas las acciones para adelantar trabajo como ASPROCAN controla a la inmensa mayoría de los productores es factible que se puedan ir adelantando trabajo de una especie de presolicitudes o algo así para que una vez que se produzca formalmente la convocatoria que se tiene que hacer porque la ley lo exige así ya buena parte de ese trabajo esté hecho y por tanto la resolución de las ayudas sea después inmediata. Bueno pues hoy estamos aquí en La Palma en el Consejo de Gobierno aprobando algunas cosas importantes para la isla de La Palma incluso firma de convenio de agua pero no hemos sido invitados a la reunión que ha tenido el Ministro de Fomento que lo que reivindicamos nosotros es que cumpla los compromisos que se han conseguido en los presupuestos compromisos que hay que recordar que son enmiendas que ha presentado el Partido Político Nacionalista de Canarias con lo cual esperemos que ese compromiso hoy con los plataneros que somos un sector importantísimo para Canarias mucho más si hablamos de la isla de donde nos encontramos en La Palma y esperemos que el Ministro se haya comprometido hoy en que antes de final de año salen la subvención de 10 millones de euros que están los presupuestos para el transporte de un sector importante puesto que habían dos condicionantes que habían impedido que el transporte del plátano estuviera incluido en el transporte de energías agroalimentarias a la península que eran la desestabilización del precio y la firma de protocolos preferenciales para países terceros las dos cosas ya están cumplidas desde el año pasado con lo cual esperemos que se cumpla no puedo decir cómo ha salido la reunión evidentemente porque no he sido invitado a ella pero en bien del sector platanero esperemos que antes de final de año ese compromiso que se ha adquirido por parte del Gobierno de Canarias y por parte de los partidos nacionalistas exigidos en los presupuestos generales del Estado se cumpla antes de final de año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!